La fiesta es perdente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y besa mi boca, la fiesta es perdente Yo soy una chica loca, la, 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 la ¡Suscríbete al canal! Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, la fiesta es ardiente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, esta noche es caliente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, la fiesta es ardiente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, la fiesta es ardiente Yo soy una chica loca, ven y ves a mi boca, la fiesta es ardiente Gracias.